Tenemos una bonita poesía interpretada por alumnos de cuarto grado titulada Cuando envejezcas madre Clothing Madrecita, inlita, saluda, yo soy blande y seguido Juan Dice que era dos mil cinco chulos díaz Como cuando era pequeño y ver las estrellas a través de tus cabellos y mirar el mundo sobre el arco de tus brazos. Tú mereces el amor, tu vida, tus cuidados, una esperanza de recompensa cuando yo no era más que un trocito guando que se hubiera deshidratado como un neble sol. Tú te pusiste valentemente a tu bondad como un dique entre tu hija y en tu voz todos los embates a tocar un pinado como regreses a tu hija ¿Cómo nada darte? ¿Ya? Me da una barriga No, barriga, yo, dejo hasta la señora Ríjala No, por favor, ríjala No, 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 no No, 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 no ¡No! No Todos los embates, tres, 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 tres Matías ¡Papá! ¡Gracias!